Para la Patrona Así se prepara el team para llenarse de gloria Que bonito se preparan los ciclistas en la loma Así se prepara el team para llenarse de gloria Veinticinco prisiones con su cadena Veinticinco prisiones con su cadena Y con platito grande llego a la meta Y con platito grande llego a la meta Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una sonrisita hermosa en tu festival Ay, a la una y a las dos de la mañana Toma caldo de gallina Aliméntate con ganas Para que le metas niete en el premio de montaña Carlitos Martínez, que lindo que enseñas Carlitos Martínez, que lindo que enseñas Por los chequingianes de mi linda tierra Por los chequingianes de mi linda tierra Profe Carlitos Martínez, y sus pupilos Para el Dingsa Kicilí Aquí estoy contento, sí señor Con platito de bronce, que caray Primero en la vuelta al Ecuador Esperando a ser un gran campeón Carlitos Martínez, que lindo que enseñas Carlitos Martínez, que lindo que enseñas Por los chequingianes de mi linda tierra Por los chequingianes de mi linda tierra